Asesinos, narcotraficantes, corruptos y violadores. Así es la fabulosa carrera de Mariano Cunio Libarona, condecorado por Javier Milei como ministro de Justicia. Irrumpió en los 90 como abogado de la casta menemista, y el mediático caso Coppola lo puso en las pantallas de TV. Su primera esposa fue Lourdes Di Natale, quien murió en dudosas circunstancias luego de denunciar públicamente hechos de corrupción cometidos por su jefe y cuñado del presidente Menem, Emir Shoma. En esta causa, conocida como el Narcogate, Cunio Libarona era el abogado de Shoma. Cuando lo llamaron a declarar, dijo que su ex esposa estaba emocionalmente desequilibrada. Estuvo preso 32 días, acusado de robar pruebas del despacho del juez Juan José Galeano, en el marco de la causa AMIA. Sí, quien hoy es ministro de Justicia, estuvo preso. Cunio Libarona representó al rey de la Federina, Mario Segovia, hombre fuerte de la droga en Rosario. A José Elperovich, recientemente condenado por violación. Al ex intendente de Paraná de Cambiemos, Sergio Barisco, sentenciado a seis años y medio de prisión por venta de estupefacientes. Y a Mateo Corvo Dolcet, acusado de lavar dinero para Pablo Escobar. En esta última causa, intervino la Unidad de Información Financiera, mejor conocida como UIF, organismo del que ahora está a cargo el mismísimo Cunio Libarona. También defendió a Víctor Stinfale, empresario, dueño de Riestra, y acusado por las muertes ocurridas en la fiesta Time Warp, y al doctor Neulberger, quien decía tener la cura para el coronavirus, o la fórmula para vivir hasta los 120 años, y terminó acusado de homicidio culposo abravado por abandono del paciente. Mariano Cunio Libarona, desde que asumió como ministro de Justicia, desmanteló más de 80 centros de acceso a la justicia, que brindaban asesoramiento legal gratuito a ciudadanos en todo el país. Además, dejó a 900 trabajadores y trabajadoras en la calle tras cerrar el Ministerio de la Mujer, y desmantelar la línea 144, que había sido creada para ayudar a mujeres en situación de violencia de género. ¿13 años es adulto? Sí. En unas semanas, el ministro anunció que quiere bajar la edad de imputabilidad a 13 años, una medida que no funcionó en ningún país del mundo, y que no se condice con las estadísticas nacionales de homicidios. Una decisión que lo único que busca es levantar una cortina de humo para tapar la grave crisis económica del gobierno de Javier Milei. ¿Buscaban al ministro más turbio a la historia? Llámenlo a Cunio.